Un canto a las figuras del portal que aparecerán en las pantallas. San José, la Virgen, el niño, los pastores, los reyes, etc. A continuación, como regalo de reyes, el coro San Fermín tiene tres estrenos y este es el regalo que les hacemos a los reyes. Iro estremati o paribis. Y para terminar, un canto a todo el conjunto del portal. En ese canto aparecen el cuello, el burro, San José, el niño, la Virgen, todos. Y al final, otro canto deseando la paz a un mundo roto que no sabe amar. Ese va a ser el concierto de hoy. Comenzaremos entonces con el canto procesional que viene a decir que estamos alegres porque Cristo va a la fin. ¡Gracias! 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 ¡Gloria! 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 Amén. 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 Ez dizuta esango, ez dizuta esango, desertuko erreka zarela, ez zilea arratxaleko izea, bain ole unago aduzula, baina zurekin enago nean, maleriaz gaixotzen aiz. Amén. Ez dizuta esango, ez dizuta esango, gazela begia dituzuna, ez dizuta esango, ez baita egia, zure begira da normala da, baina zurekin enago nean, maleriaz gaixotzen aiz. Amén. 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 Y ya no, ya no, ya no, ya no. Bizitzeko zoriona omen dugu aztura, denaztuz momentua biziko dut guztura. Ez garari gaukosekinta ez besta, eurita nibilzera ez alakorik ez da. Ez garari gaukosekinta ez besta, eurita nibilzera ez alakorik ez da. Ez garari gaukosekinta ez besta, eurita nibilzera ez alakorik ez da. Eurita nibilzera ez alakorik ez da. Eurita nibilzera ez alakorik ez da. Ez eurita nüakorik ez da. Gracias. Gracias.